Es hacer las cosas bien, es por un lado más kilos de nutrientes y podemos estar hablando de que si hoy un productor promedio aplica, depende del producto, pero aplica 40 kilos de fertilizante, probablemente tenga que aplicar 80 de ese mismo fertilizante. El productor ya, la verdad es que hace un intento, pero se queda como a mitad de camino. La persona que usa esas dosis, el productor que usa esas dosis, se queda como a mitad de camino de lo que podría lograr. Pero además, más allá de los kilos de fertilizante que estemos hablando, lo que es muy importante es que todos los nutrientes que la soja requiere tienen que estar disponibles. Hoy nosotros hablamos de soja y uno habla de fósforo, parece que solo hablará de fósforo y en realidad es muy importante el azufre y empiezan a tallar algunos micronutrientes en algunas zonas que nos empiezan a dar respuesta. Entonces, además de pensar que necesito fósforo, lo que también necesito son equilibrio entre los distintos nutrientes.